¡Malmato! 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 ¡No quiero la gente al andar de su visor! ¡No quiero cambiar! ¡No quiero la gente al andar! ¡No quiero la gente al andar de su visor! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Garías! ¡Garasi! Nos despedimos por esta canción ¡No, no! ¡Quiero ver a los rejaminas! ¿Y cuándo estaban a los rejaminas? ¡Por dos! ¿Y qué? ¡Sí, gracias! ¡Garías a mí! ¡Garías! Esto sí es despertar No, no. Muy samen cuál es su prima Podemos hacerles todos pero nunca seremos de apurados Pero manténdete apurado Como que vengo hasta en la una y veo tantos músicos ¿Qué tal si hacemos un jambo? ¿Seguimos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!